Que onda recita de youtube, espero que estén super chingón, donde quiera que estén viendo este video, bueno Yo no sé por qué a algunos compas no les gusta que diga, espero que estén super chingón Realmente si les molesta que diga yo ese, ese, como les diré, ese, como se puede decir, ese saludo Este, no olviden carnales, aquí en la caja de comentarios, déjenme si les gusta este saludo Si no, pues lo cambiamos, no hay pelos, o sea, si no les gusta ese saludo, lo cambiamos, no importa A mi me gusta decir así, porque como que le echo un chingo de ganas al comentario desde el principio Así que estamos super chingón, super contentos de estar aquí comentando Y bueno compas, como están viendo es un gameplay de Halo 4, todavía no me acuerdo que es este pinche mapa Como se llama, pero bueno, es uno de los mapas que están más bonitos A mi me gusta mucho este mapa, es uno de los más divertidos Y vengo a hablar acerca de lo que viene siendo Halo 4 y TGM Vamos a ver que pedo, este, el día, cuando fue, no sé si el día de ayer o el día de antier Parece ser que el día de ayer llegó un email a todos los que son partners de TGM Y de hecho mi compa el Félix Gameplay hizo un video acerca, hablando sobre eso Que no iba a subir videos de TGM, porque posiblemente le iban a dar strikes Y les iba, y el no quería que le dieran strike, porque el quiere ser partner Ya quiere cambiarse de partner y quiere ser partner de Machinima Bueno, este, es cierto eso, pero no lo dijo todo completamente bien O sea, es que aquí les vengo a aclarar, también varios suscriptores me han estado mandando mensajes Por Skype, por Youtube acerca de ese email, que están, obviamente están preocupados No sé, este, muchas gracias por preocuparse Pero bueno, pero bueno, aquí vamos a aclarar Que es lo que realmente dice ese email Y lo que yo pienso acerca de eso Bueno Lo primero que dice es cierto Es muy cierto todo lo que dicen ustedes Es que TGM no tiene los derechos totalmente, totalmente de Halo 4 Así es que solamente lo único que podemos subir es el multiplayer Y lo malo para todos los que son partners Es que no pueden subir, no pueden monetizar No pueden ganar algún dinero subiendo videos de Halo 4 Por eso es que afecta a todos los que son partners Bueno, a todos los que Este, por alguna u otra forma Monetizan estos videos Tratando de ganar algún, algo de dinero Con Halo 4, verdad Así es que esto les va a afectar a todos Sobre todo a todos esos youtubers Que ya tienen muchísimos suscriptores Y que les afecta en En que no van a poder monetizar Sus videos aquí con Halo 4 Y no van a ganar nada, absolutamente nada Con este Subiendo el contenido de Halo 4 Ahora Acuérdense que cuando yo me hice partners carnales Yo lo hice con la intención Solamente De tener los beneficios Los beneficios que ya tengo Los beneficios de poder Poner un fondo de canal bonito Los beneficios de poder Programar los videos Los beneficios de poder hacer un live stream Yo ya lo tengo O sea, ya estoy contentísimo con eso Este Yo nunca me hice partner Por la intención de ganar dinero Este Es muy importante Y es una gran ayuda Que puedas ganar algún tipo de dinero Subiendo videos Y yo lo sé que es súper chido Pero bueno Yo creo que ese Ese tema de ganar dinero Deberíamos de dejárselo Al youtuber más grande No a mi Por ejemplo Un youtuber que tenga más de 10 mil Más de 15 mil suscriptores Este Si le afecta Porque él ya trabajó mucho Para poderse ganar Esos suscriptores Y obviamente Pues que chido Que ellos puedan ganar Un tipo de dinero Por eso es que mi compa Fenix Fenix Gameplay Se va a cambiar A Machinima O sea Él si se lo merece Carnales En este caso Yo todavía no Yo todavía necesito Recorrer un gran camino Un largo camino Para poder Tener más vistas Para poder tener más Un poco más de suscriptores Así es que A mi no me afecte nada No monetizar los videos O sea No pierdo nada Porque de hecho Este No gano nada No gano mucho dinero Se los digo de corazón No gano nada Si este Como les diré No gano nada Monetizando O no monetizando Los videos Así es que Yo ahorita No Voy a seguir subiendo Contenido de Halo 4 Aquí como me caigo Que pendejo soy Voy a seguir subiendo Contenido de Halo 4 Sin monetizar Lo único Que no puedo subir Es la campaña Y acuérdense Que mi canal Nunca he subido Una campaña Nunca he subido Nada de campañas Así es que No tengo problemas Yo con TGN Hasta ahorita Que si me cae gordo O si me saca de onda Que no pueda conseguir Los derechos Así como Machinima Pues si Si saca de onda Pero bueno Carnales Espero algún día Yo me pueda cambiar Igual a Machinima Ahorita me voy a esperar Un rato Porque necesito crecer Necesito que ustedes Me apoyen Yo voy a seguir subiendo Contenido de Halo 4 Multiplayer Sin monetizar Los videos Eso no me afecta Nada carnales No les va a afectar A nada Si ustedes son TGN partners Y quieren subir Contenido de Halo 4 Lo pueden hacer Nada más No monoticen los videos Y no van a tener Ningún tipo de problema Carnales Acuérdense que nada más Lo único que pueden subir Es multiplayer Y bueno Espero que les haya servido Les haya servido Esta explicación Para esos compas Que me han estado Mandando los mensajes Aquí abajo Voy a dejar el link Del email Para que ustedes Lo pasen a ver Por sus propios ojos Está en inglés Pero bueno Me imagino que algunos De ustedes Lo pueden traducir Y el día de hoy Vamos a hacer un live stream De Mario Warfare 3 Posiblemente O con algunos youtuberos Así es que vamos a estar ahí Cotorreando Echando desmadre Ahí los espero carnal Al rato Como a las 9 O 10 de la noche Vamos a estar ahí No se les olvide Live stream De Mario Warfare 3 O Un plática Entre youtubers Así es que nos vemos No se los olvide Carnales Hoy live stream Live stream Live stream A todo lo que da A tope Posiblemente Voy a estar jugando Normal Warfare 3 O Quizás Halo 4 Porque no carnales A ver A ver que se me ocurre Posiblemente A las 10 de la noche Nos vemos Pisao Compas